Porque yo vine 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 Para bailar en esta fiesta Y será esta la madruga La pasaré de trago en trago Bebiendo cerveza y ron No habrá nadie que a mí me pare Porque yo soy de vacilón Porque yo vi ya esta pista Arrasando Porque yo vi ya esta pista Bailar contigo Porque yo vi ya esta pista Arrasando Porque yo vi ya esta pista Bailar contigo A esta pieza me invitaron Por eso vine a buscar Estas pirenas de ojos claros Para bailar y bailar Esos muchachos la pegaron Porque yo ya la encontré Y hasta que no termine el party Con esta nena bailaré Porque yo vi ya esta pista Arrasando Porque yo vi ya esta pista Bailar contigo Porque yo vi ya esta pista Bailar contigo Porque yo vi ya esta pista Bailar contigo Muchachos si tienes ritmo Mueve tu cuerpo muy bien Por eso espero yo muy pronto Bailar contigo otra vez Porque yo te quiero bailando bien pegadito Mami ¡Apú, apú, 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 Tranquilo mami Tranquilo mami Porque yo vine, porque yo vine Porque yo vine a esta fiesta arrasando Porque yo vine a esta fiesta a bailar contigo Porque yo vine a esta fiesta arrasando Porque yo vine a esta fiesta a bailar contigo A esta fiesta me invitaron, por eso vine a buscar Esas sirenas de ojos claros para bailar y gozar Esos muchachos la pegaron porque yo ya la encontré Y es que no termine el party con esta nena bailaré Porque yo vine a esta fiesta para bailar Porque yo vine, porque yo vine Porque yo vine, porque yo vine Tiene mami así que lo quiero, no te gare Porque yo vine Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine Porque 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 yo vine